Hola mis artesanos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, los saluda su amiga Maribel Gutiérrez. El día de hoy vamos a hacer una pulsera, un tubo de pulsera que yo hago para caballero y que creo que les va a gustar mucho. Pero ¿saben una cosa? Estaba pensando, muchos días de estos Maribel, estaba viendo ahora que dije ¿qué les hago? ¿qué les hago? Me quedé pensando en que deberíamos de hacer una lista de cosas que podemos hacer. ¿Qué les parece si en los comentarios me ponen ustedes a ver qué tantas cosas quieren saber? Y pues ya vamos viendo cómo las hacemos. Les comenté, vamos a hacer una pulsera de hombre. Ya le llamo pulsera dúo, ya sé, ¿sirvieron su café? Porque yo ya tengo aquí mi cafecito. Bien, miren, para esta pulsera vamos a hacerla en este hilo que es encerado, es hilo brasileño le llaman. Es un hilo muy lindo, pero si no tienen, pueden hacerlo en un hilo chino grueso que es el 1 del 1 o el 17 que también le llaman. Este, les quedaría linda. Y yo voy a utilizar este hilo negro del tapicero para ir pegando, ir uniendo las piedras. Y les voy a enseñar una forma fácil de un, vamos a ver algo parecido a esto, miren mis artesanos. Esto es como el tejido indio que se usa en el telar indio, que es este. Pero lo vamos a hacer algo más sencillo, así como que algo más casero. ¿Se acuerdan de mis canastas? Ok, mis canastas son las que van a rifar el día de hoy. Así que aquí están, y mis ganchos. Entonces ya les dije que vamos a utilizar este hilo para coser, vamos a utilizar este de base. Y voy a utilizar estas piedras, miren. Este es un jaspe que está muy lindo. Esta es, este, piedra, le llaman carbonizada. En 4 y 6. Me traje una variedad ahí un poquito. Esta es una piedra brillosa, que es la clásica que usamos para hombre. Y esta es una piedra volcánica facetada y pulida, miren. Está hermosa, hermosa. No se alcanza a apreciar mucho aquí, pero es muy bella. Ok, más o menos es lo que vamos a usar. Yo espero que con eso nos alcance. Si no, pues en el camino vamos a saber. De cualquier manera, en la cajita de información les voy a dejar la lista del material ya exacto. Y con eso nos vamos a dar una idea, ¿bien? Bueno, vamos a empezar. Voy a agarrar una regla, aquí está. Y voy a cortar de esta, 3 tiras de 60 centímetros. A ver, para que sepan. Vamos a cortar una. No importa si se pasan un poquito, no pasa nada. Ok, aquí está una. A ver. Bueno, pues la podemos unir con esta. Una. Aquí está. Sería la segunda. Y vamos a cortar una tercera. Como este hilo brasileño está encerado, es más fácil, no crean. Se queda en su lugar. Para cortar no tan fácil. Ahí está. Y vamos a cortar de una vez un pedazo de 30 centímetros para hacer el cierre. Aquí lo voy a dejar. Vamos a quitar nuestro hilo ya para acá. Vamos a ponerlo para acá. Y lo voy a poner en su bolsita. Yo siempre los vuelvo a guardar. Porque no vaya a ser que la tierra y eso. Con la cera todo se le pegue. Bien. Ahora vamos a colocar nuestros tiras de 60. Miren, voy a tomar la mitad. Voy a imaginarme que la mitad es aquí. Entonces aquí empieza mi pulsera. Y entonces aquí voy a hacer esto. Listo. Y voy a empezar a hacer un tejido de macramé. Miren cómo vamos a hacer. Allí en el camino le van a ir entendiendo. No se preocupen. A ver, voy a tomar cafecito. Ay, me quemé tantito. Miren. Yo aquí. A ver. Vamos a ver cómo le hacemos. Quiero hacerle hasta. Pero no quiero hacerle aquí. A ver, espérenme tantito. No sé si me explico. Quiero que me termine. El macramé de este lado. O sea, quiero que termine de este lado. No quiero. Como si yo hubiera terminado la pulsera. ¿Ok? A ver. Vamos a ver. Ya cerré ahí. Y miren, aquí voy a hacer mi primer nudo. Ahí está. Y ahora. Ahí está. Listo. Como quien dice. Ahí ya hice cuatro. Cinco. Y seis. Ok. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a voltear mi canasta. Y voy a subir estos. Ahí ya están. Miren mis puntos. Listos. ¿Se dan cuenta? Que lo hicimos al revés. Y entonces ahora voy a dejar esta de fuera. Ay, no está cortada. Es la que no separamos. Ok. Pero no importa. La separamos aquí. Ándale, córtate. Voy a separar uno. Miren el de lado. Y lo voy a mandar para acá. Y voy a trabajar con estos dos. Lo cual voy a dejar medio abierto. Aquí miren donde voy a poner. Voy a dejar medio abierto. Voy a estirar bien. Y voy a poner mi broche. Entonces ya me quedó esto. Aquí está el inicio. Miren. Del macramé. Déjenme ver a ver si lo pueden ver. Ahí está. El inicio del macramé. Agarra estas dos. Y se es hacia allá. Ya tengo aquí. Miren esta. Déjenme ahora separarme. Ok. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar haciendo un trabajo sobre estas dos. Pero con hilo negro. Voy a sacar mi hilo para de una vez montar. Pueden usar una aguja normalita. ¿Cuánto hilo voy a usar? Voy a usar uno veinte. Sesenta. Noventa. Uno veinte. Voy a dejar un poquito más. Por aquello de las cortadas. De que se nos. Y voy a usar una aguja normalita. Miren. De hoyo grande. Esta es una aguja de modista número seis. Si no me equivoco. Pueden usar pues la que tengan. En fin. Que en las piedras. Entran muy fácil. No hay problema. A ver. Aquí esto no quiere entrar. Lo que voy a hacer es tratar de cortar más fino. A ver si me deja. No. No me va a dejar. Así que vamos a usar la técnica vieja. Quemamos. Quemamos. Apachurramos. Apachurramos. Y lo peor es que entra tan fácil en estas. Y metemos aquí. Una vez que entra. Tenemos que cortar. Bueno. Aquí no nos estorba. Podemos dejarlo así. Bien. Con este hilo tenemos que tener cuidado. Porque cuando son muy largos. Pues se tiende a enredarse. Ok. Bien. Ya estamos aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a quitar mi regla. Ya la usé. Voy a usar. Miren. Mi idea es usar. Dos. Cuatro. Seis. Voy a empezar con estas. Y a terminar con estas. Vamos a dejar estas. Voy a poner estas. Que son intermedias. Pero son del mismo tamaño. Yo creo que las vamos a poner ahí. Voy a quitar para acá estas. Y voy a poner. Ahí está. Esas dos. Bien. Vamos a quitar lo demás. Para que no nos estorbe. Vamos a agarrar nuestra hoja. Y ponerla aquí. Y estas son las piedras que vamos a usar. Son. Miren. Combinadas. La negra. Y la piedra natural. Bien. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Miren. Voy a agarrar mi hilo. Y voy a meterme por en medio del nudo. El nudo que tengo aquí. Ahí está. Listo. Cuando es hilo del mismo color. Pues realmente es más fácil. Pero bueno. Ahí está. Y aquí voy a hacer esto. Miren. Voy a venirme al. Que estoy de este lado. Que es donde voy a empezar. Y se me enredó en las. En las. Pinzas. Con cuidado. Me voy a meter por la. El ojal. Ahí está. Y me lo llevo. Ahí estoy. Vuelvo a entrar en medio del hilo. Como para que me lo. Me quede ahí. Ya cocido. Ahí voy. Ahí voy. Con mucho cuidado. Tengan cuidado. Acuérdense que los trabajos tienen que estar muy bien terminados. Mis artesanos. Porque si vamos a vender o vamos a regalar algo. O inclusive si nos vamos a poner. Pues queremos que nuestro trabajo hable por nosotros. Ok. Ahí está. Eso ya lo tengo. Entonces. Aquí vamos a dejar este pedacito. Ahorita. Acuérdense que tenemos esta tira y este para allá. Los vamos. Los tenemos por ahí olvidados. Los vamos a agarrar inclusive con el gancho igual. Para que no nos estorben. Listo. Entonces ya tenemos de este lado mi aguja con hilo negro. Y tenemos ahí nuestros hilos brasileños ahí. En gris. Ok. Va. Ahora empezamos con una piedra negra. Miren. Aquí. A ver si alcanzan a ver. Sí. Vamos a agarrar la piedra. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a ponerla. En medio aquí. Si ustedes quieren para que la transición de su pulsera. Sea más tranquila o más sencilla. Pueden agarrar una piedra en número 4. De la misma. Más chiquita. Y con esa van a lograr. Miren. La colocan. Es más fácil que entre aquí. Porque si no les va a quedar un espacio en blanco. Miren. La ponen. Se vienen con el hilo. Y luego. Ahí está. Pasan por arriba de este hilo. Y cruzan el orificio. De su piedra. Entonces. Ya automáticamente. Y aquí jalamos. Jalamos. Nos queda ahí prendida. Esta quedó. Sobre el gris. Miren. Entonces. Ahora. Ya voy a meter. Mi piedra negra. Normal. De 6 milímetros. La voy a colocar. Por abajo. El hilo sale de arriba. Pero yo esta la voy a colocar por abajo. Por abajo. Y me vengo. Jalo. 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 Y luego. Entro por arriba. Y automáticamente. Va a quedar. Abrazada. Y mi piedra. Sostengo. Y jalo. Ahí ustedes. Se van a ir acomodando. Miren. Y el hilo negro. Va a ir quedando de adorno. Ahora voy a meter una. De piedra. Miren. Aquí está. Ve que lindo. El jaspe. Por abajo. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ey, ey, ey. La colocamos. Y entonces venimos. Vaya. Es como cuando trabajamos con Shakiras. Luego les voy a enseñar a hacer una de mujer así. Más sencilla que la de telar. Sin poner hilos guías. Ahí está. Ahora otra negra. Ahí va. Y me devuelvo. Miren. Hay ocasiones en que ustedes si quieren que quede más reforzada. Pueden agarrar este hilo. Cualquier cosita. Ahí pueden inclusive dejar su labor. Cualquier cosita. Ahí está. Bien. Ahora sigue la piedra natural. Estas piedras están hermosas. Miren. Y como estamos utilizando piedras. Y hilo. Es mucho más fácil que no se les haga nada. O que les dure más su pulsera. Tiene mucha más calidad. Yo algo jalé. Ahí está. Y de este lado agarré otra cosa. ¿Qué le importa a la maribel? Tienen que ir viendo que tengan. Que quepan bien. Que ensamblen o casen bien. Tampoco se trata de apretarlas. Pero tampoco se trata de dejar espacios en blanco. ¿Verdad? Espacios libres. Espacios huecos. Miren. Ahí está. Ahí está. Ok. 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 Ahí va. Esta es la que sigue. Ahí jalo. Yo sostengo. Entonces me meto. Ahí está. Cambio de mano para jalar el hilo. Y ya quedó. Y así nos vamos a ir. Haciendo la pulsera que va a quedar decorada con lo negro. Y al mismo tiempo nos va a quedar una pulsera de piedra muy bonita. Para hombre. A ver. Esta es la primera parte de nuestra pulsera. Ahí está. Bien. Ahí metemos por arriba. Oye, no le atino. Ahí está. Y jalamos. Cuando son piedras más chicas, cuando son piedras más grandes, pues es más difícil, la verdad, que nos vayan, o sea, ir agarrándole. Cuando son más chiquitas, como que se van acomodando solas. Ahí vamos, agarramos, agarramos y hacemos. Ok. Miren, yo voy a seguir colocando. Ya saben, aquí sale por arriba. Meto. Vamos a hacerlo por última vez. Aquí en esta. Meto por abajo, miren. Por abajo. Esto salió por arriba. Meto por abajo. Jalo. Ahí está. Ey, 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 ¿a dónde? Ahí va. Ahí colóquese. Y entonces sostengo y por arriba meto. Me devuelvo por el hoyo de la piedra, por la perforación y vengo y salgo acá. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos, miren. Bien. Entonces voy a terminar. Esto tenemos que hacerlo que con todo y nuestro tejido nos quede de 15, máximo 16 centímetros. Bien. Ok. Déjenme ir a terminarlo. Miren, mis artesanos, terminé aquí. Metí la número 4 para que se cerrar un poco y hice los nudos de este lado. Ok. Ahora yo quiero hacer lo mismo que hice acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a soltar este que fue la otra parte de mi tejido y que yo saqué. ¿Se acuerda? Ahora ya no quiero que esté ahí agarrado. Vamos a agarrar esto para estirar y vamos a dejarlo libre. Yo en esta parte, y creo que me salí demasiado, ok. En este otro hilo, que fue mi tercer hilo, voy a poner una pulsera que haga juego, que sea el dúo de esta. ¿Bien? Ok. Entonces, voy a medir, vamos a ver. Mi pulsera aquí, con todo y macramé, me va a dar 16 centímetros. Entonces, esta piedra negra es mi centro. Esta. A ver si estamos bien. Dos, cuatro, cinco. Dos, cuatro. A ver. Cinco. Sí, es que esta no es negra y me confundí. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Esta es mi piedra central. Entonces, yo me voy a basar a que la mitad me llegue ahí. Bien, voy a empezar, a ver si puedo, voy a cerrar mi, aquí, y voy a agarrar de la misma piedra esta en cuatro, que está más chiquita, para que sea la primera parte de la pulsera. A ver, voy a empezar, van tres. Podemos meterle, para que no sea tan grande en la parte de atrás. Oigan los perros. Cinco, seis, siete. Cayó un chubasco. Que me quedé sin, tuvimos, fue la luz, tuvimos que apagar aires. Me estaba muriendo de calor. A ver, van dos, cuatro, seis, ocho, nueve. A ver, diez. Vamos a ver, encuentra el agujero. Ahí está. Bien, miren dónde me llega. Y yo tengo que llegar, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Entonces, yo creo que podríamos ya empezarlo a hacer. Pero, ¿qué tal si ponemos doce? Me parece un número lindo. A ver. Doce. Doce. Ahí está. Y luego vamos a empezar con una de esta misma en seis. Y voy a combinar con una de la de piedra natural. Ahí está. Y luego con una brillosa. Y una de estas que está maravillosa, que es volcánica pulida y facetada. En mate, que queda lindísima. Bueno. A ver. Vamos a ver qué tal vamos. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Este es mi centro. ¿Ok? Creo que está perfecto para ponerle... O... Este Buda. Yo creo que sí. Porque la otra sería ponerle una piedra de estas igual, pero más grande, natural. Pero se me hace que le va a dar más vida a eso. Ok. Y voy a repetir la misma secuencia, que es la volcánica facetada. La brillosa. Briosa. El... La piedra natural aquí, mi jaspe. Y luego voy a meter la lisa negra en seis, mate. Y después voy a meter doce de las del cuatro. ¡Ay, qué lindas están estas! Una de la carbonizada. Dos. A ver. Tres. Cuatro. Ahí vamos. Cinco. Seis. A ver. Siete. Ocho. A ver, a ver. Nueve. No quieren entrar ya. Ya se cansaron. Nueve. Diez. Me faltan dos. Esperemos que le hayamos atinado. Once y doce. Que hayamos atinado y nos queden... Miren, nos quedó. Ay, qué bárbaro, qué buenas somos para esto. Vamos a quitar esto ya para un lado y esta también. Ok, miren, ahí está. Aquí está mi hilo. Aquí, ¿qué vamos a hacer, mis artesanos? Voy a alejarme tantito para que vean. Miren. Aquí voy a soltarla del otro lado y voy a dejar esta, que era el central, y el hilo negro. Porque no me interesa cortarlo todavía. Y entonces tengo estas para tejer macramé. Vamos a hacer lo que hicimos en un principio. ¿Recuerda? Ok, ahí está. Listo. Y luego así. Va. Hicimos seis puntos. Ahí van dos. Tres. Ay, se me mueve mucho. Tres, cuatro, cinco y seis. Listo. Ya lo tenemos. Ok. ¿Qué tal? El perro llorón mío. Le está llorando uno, le llora al otro. Bien, vamos a soltar, miren, nuestra pulsera. Vamos a soltarla. Miren qué linda. Bueno, pero es una pulsera de hombre, ¿no? Pero pues está linda. Eso no le quita lo linda. Ahí parecen dos pulseras en conjunto. Ok. Aquí vamos a cortar para empezar. Vamos a empezar con la cortadera. Miren, aquí vamos a cortar el hilo negro y este de este lado. A ver, vamos a ver. Yo creo que este hilo es más fácil cortarlo con pinza. Y el hilo este sí con esta tijera. Y ven, no quiero quemar mi hilo central porque ahora sí que trabajo dióquis. Ahí vamos del lado. Ahí está. Listo. Ahora vamos por este. Este pues está más un lado. Un pedacito. Cuidamos nuestro hilo central. Y pegamos ese. Y ya nos quedó. Miren, miren. Las piedras. Hasta que se coloquen. Ok. Esas se acuerdan que la metimos por ahí. No la tejimos junto. Debimos de haberla tejido. Hubiese quedado más segura. Pero no pasa nada. Aquí está. Entró. Hicimos nudo. Y la vamos a pegar ahí. Y ahora ahí está. Vamos a cortar aquí. Del encerado. Cuidamos el central. Y barremos ahí. Listo. Ahora este otro lado. Vamos a quitarlo. Ahí está. Listo. Vamos a quitar todos estos hilos. Ahí están. Vamos a tirar la basura. Ahí está. Hacemos nuestra aguja para allá. Y vamos a usar la canastita chiquita. ¿Se acuerdan que tenemos también una para cerrar? Para más fácil. Por eso siempre dejamos largo esto. Porque así no tenemos que... Acuérdense que cruzamos los dos hacia un lado. Y cerramos. Aquí está. Y el otro lado. Y vamos a hacer nudos de macramé. Aquí con el pedazo de 30 centímetros que cortamos. Aquí hacemos un lado. Y el otro. Y no vamos a hacer mucho. Acuérdense que si la quieren para alguien que tenga mano más gruesa, pues pueden hacerle más tejido. Esa es una ventaja que pueden inclusive, cuando ya sepan la medida, le quitan el cierre y pueden hacerlo más grande. A ver. Aquí ya tenemos con este 6. Vamos a hacer 8 o 10. Porque como es pulsera para hombre, normalmente el hombre no tiene la muñeca tan chica, tan delicada como la mujer. Aunque hay hombres que la tienen muy delgada. Ahí está. Vamos a hacer otros para que sean 10. Aquí está el 9 y 10. Ahí ya me quedó muy chiquito. Ah, pero no lo medí, ¿verdad? A la mitad. Ahí ando batallando dióquis. Ok, listo. Quitamos nuestros ganchos. Sacamos nuestra pulsera. A ver. Y volvemos a cortar. Cortamos aquí. Cuidamos los hilos. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Los lados. Cortamos de este lado. Ahí está. Es nuestro hilo brasileño. Y listo. Ya quedó. Ahora vamos a jalar. A jalar. Ahí está nuestra pulsera. Miren qué tan bella. Miren qué linda. Ni parece que son dos. Va a verse como si fuera una sola pulsera. Y para esto vamos a colgarle de las mismas piedritas. Yo creo que le vamos a colgar estas que me encantan. Son lindísimas estas piedras volcánicas. Facetadas, la verdad. Muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Y esto como es cera, nada más le damos vuelta y ya entra. Acuérdense que busquen el lado. Para hacer, yo normalmente meto estas piezas y doy tres dedos. Y en las de hombre es muy lindo si le hacen un nudo tipo franciscano. Bueno, a mí me gustan en lo personal, se me hace que quedan muy lindas. Con un popote nada más dan una, hay dos, tres vueltecitas que den, se meten por ahí. Eso ya saben hacer el nudo franciscano. Bueno, si no, búsquenlo en los princetips. Y aquí jalan. Miren, ahí está. Y se bajan, se bajan hasta que lo llevan a donde ustedes quieren. Y ahí les queda. Cortan. Y queman. Entonces les queda un nudito muy lindo y ya bajan la piedrita. Y miren. Ok, ahora vamos a hacer el otro lado. Ya tiré la piedra, me quiero morir. Ay, no la encontré. La salvé. Esta como si le queda grande, el hilo le baila, se salió. Ok. Con nuestro popote, son tres dedos, entonces vamos a poner aquí nuestro popote. Nuestro tapete de peluche. Somos los artesanos peluche. Dos, tres. Metemos por aquí. Pero me ha funcionado, ¿saben? Lo sacamos y aquí tenemos nuestro nudo. Nada más ajustamos, ajustamos de los dos lados. Jalamos. Ya quedó. Y vamos a... Ustedes lo caminan para donde lo quieran. Si más largo, más corto. Y listo. Y listo. Bajamos y ya tenemos, miren. Las dos pulseras. Ay, con nuestro budita. De matita. Este, aserina este. Y ya quedó, miren. Con su cierre. Y con su... Tampoco no les encanta. La verdad, a mí me encantan estas pulseras para hombres. Se me hacen muy finas. Mis artesanos se me hacen muy lindas. Y se me hace que se les ven muy... Se ven muy guapos con ellas. Mi hijo le encantan. A nuestro director de producción le encantan las pulseras. Quiero que sepan. Este juego, el otro que les enseñé así más o menos, es aserina. Pero esta tiene una de elástico. Miren. Esta es con cubitos de elástico. Y es esta de hilo. Es el dúo también, pero es separado. En esta ocasión, yo se los quise hacer junto. Para que vieran, pues, que también se puede hacer. Porque a los hombres les da mucha flojera. Y también si les haces dos de hilos, pues, ya es mucho... Hilito ahí colgando, ¿no? Entonces, ahí tienen unas opciones. Espero que les guste. A mí, la verdad, me encantan como quedan las pulseras de hombre. Miren, ahí están. Y... Y pues, nos vemos en el próximo video, mis artesanos. Y ya saben, no olviden ahí escribirme. ¿Bien? Ok, pues, hasta la próxima. No olviden compartir. Recuerden que es importante. Hasta la próxima.